Dígame pastora, si pastor este es un poderoso testimonio de a causa de obedecer a Dios Ellos cuentan de que por cinco años ellos vivían en Unión Libre en Nueva York Entonces tuvieron tanto, o sea nunca se casaron, asistían a una iglesia pero con muchísimos problemas Dicen de que estaban en drogas, en alcohol y muchas cosas que estaban pasando en su vida Tanto fue así que ella decidió dejarlo, se vino para este país viviendo en Nueva York Teniéndolo todo en Nueva York, o sea todo cuando se refiere a dinero, a trabajo Teniendo todo pero dice que no le importó porque no soportaba su vida Y decidió ella venirse acá, se encontró aquí con un mentor Donde el mentor de ella es su padre, entonces él comenzó a darle palabra Y yo quiero que lo escuchemos Comparte un poco con nosotros Sí, buenas noches, pues mi mentor es mi suegro Yo estaba en Nueva York, lo tenía todo Trabajo, dinero, todo, pero no me sentía lleno Me vengo para acá, donde mi esposa ahora Y el mentor me da una palabra y me dice Créele en Dios, vente para Miami Que aquí en Miami Dios te va a suplir mucho más de lo que te suple en Nueva York Yo no le creía, yo era será que sí, será que no, me mudé y creí en él, la palabra que me dio Y aquí en esos momentos me ha suplido tres veces más de lo que me suplió en Nueva York Un aplauso al Señor Y ellos cuentan, si ella cuenta Dígame, hay lágrimas saliendo de sus ojos ¿Qué está sintiendo y qué quiere compartir? Estoy muy emocionada porque Primero que todo La bendición que es meterse a sus autoridades Y nosotros, para mí nunca gracias a Dios, Dios me dio la gracia para que no fuera difícil A pesar que es mi madrastra y mi papá, mis mentores Pero vi la gracia al Señor dándome ese poder de someterme a ellos Y la obediencia es lo mejor Hemos visto, o sea, ha sido espectacular la manera que el Señor nos ha bendecido espiritualmente Y económica en todo el sentido de la palabra Y ahora con este hermoso bebé Que es un profeta que el Señor nos ha mandado Y la verdad que el Señor ha sido fiel Desde que decidimos dar el paso de fe y a obedecer y a someternos No estaban casados, vinieron, se sometieron, obedecieron, se casaron Nos casamos, yo pues en Nueva York cometí un error Que yo sé que pronto muchos hacen que me casé Pero no fue por amor Y el Señor, eso fue otro testimonio Que el Señor me, eso no había manera de divorciarme El Señor me hizo el milagro, me divorcié Y nos pudimos casar en junio que pasó Y ya llevamos unos cuantos meses casados y estamos felices El Señor sigue siendo fiel y cada vez nos muestra malas fidelidades De que estamos haciendo caso y estamos obedeciéndole a Él